Antes que nada, agradecerte, Samuel, por la presentación. La verdad es que a mí, en lo personal, me hizo que me cayera a muchos veintes. Tú sabes que yo soy de allá. Conozco muchas de las comunidades. Conozco la Sierra Norte, conozco la Sierra Sur. Gracias a Dios, conozco todo el Estado. Y sí, hay muchas comunidades que están viendo eso. De hecho, yo estoy pensando hacer muchas de esas cosas en lo local para poder ayudar a mucha de la gente que se puede hacer. Y ahora sí que es mucha información. Te voy a agradecer que nos hagas favor de llegar a la presentación. Y yo se las compartiré si quieres, porque son solo vínculos con todos ellos. Y la verdad es que creo que esos esquemas se pueden replicar. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí también. Y yo nomás es para agradecerte de verdad la presentación, que nos las hagas llegar. Y si me permites, en lo personal, pues ya cuando hay alguna duda específica de alguna cosa guía en específico, pues poderte molestar. La verdad no tenía, tenía idea a qué te dedicabas, pero la verdad es que es bien, bien interesante. Muchas gracias. Gracias, gracias, Gera. Sí, pues a la orden, con todo gusto, en lo que podamos apoyar. Con todo placer. Estoy metiendo ahorita aquí en el chat de la presentación, pero igual al ratito te la hago llegar en un correo para que la tengas también ahí. Gracias. Y yo se las hago llegar a ustedes si quieren por correo, o por el chat, como gusten. ¿Sí? ¿Alguien más? Sin miedo, no muerde el profe. No, no muerde el profe. Adelante. Yo, yo, yo. Gracias. Oye, la verdad es que, primero una disculpa, yo estoy teniendo problemas con mi conectividad. Yo creo que todo el mundo está usando esta cosa hoy para intercambiar ideas, pero, este, sumamente interesante. La verdad, mi respeto, Samuel. Sin duda es una persona muy brillante en estos temas. Yo recuerdo que hace unos meses, con la diputada, tratamos de echar a andar un proyecto sustentable muy interesante de una empresa que tiene que ver con el tema de la reforestación. Conocimos a un holandés muy interesante que se llama Peter Hoff. Y, este cuate implementó una especie de grow box para poder reforestar y que, bueno, sobre todo para garantizar el crecimiento de las plantitas, la supervivencia en esa fase de implantación. ¿Con qué nos encontramos? Y a lo que voy, partiendo de que desde lo local tenemos que sembrar estas semillas de la sustentabilidad, obviamente, pues, de la mano con el tema estatal y federal. Nos encontramos que a nivel local ciertamente hay como mucha incertidumbre o hay ciertas reglas o hay ciertas leyes que nos impiden, quizá, caminar en ese sentido de apostarle a todo este tipo de proyectos sustentables. Y más allá de esto, más allá de las leyes que en alguna circunstancia pudiéramos modificar o crear para que esto suceda, existe la incredulidad de la gente o quizás la mentalidad de que lo que no produce, lo que no nos da, no es redituable, ¿no? Bajo ningún esquema. Entonces, cambiar esa mentalidad del servicio público, porque llevamos muchos años funcionando de una manera muy estándar, muy mediocre, diría yo, ¿cómo, desde el aspecto de los proyectos que tú has llevado a cabo, ¿cómo haces para sembrar esa semilla para que podamos optar por este tipo de proyectos sustentables? Para que, ahora sí, que nos hagan un shaking en la cabeza y nos digan, esto tiene que caminar así porque, de otra forma, no hay futuro para los hijos o para los nietos. Digo, más allá del tema legal, ¿cómo le hacemos para que la gente entienda que lo administrativo pasa a segundo término cuando lo importante es que aseguramos la vida, ¿no? La vida de todos y de los que vienen. Sí, Héctor, pues la verdad es que es todo un reto. Yo te puedo contar que yo he trabajado en el espacio rural durante varios años, sobre todo, como les decía, en temas de turismo. Y algo que me quedó muy, muy claro es que la gente no experimenta en cabeza ajena. Entonces, una vez, por eso es importante mapear mapear y encontrar los proyectos que ya están y que están funcionando y que son buenos para ver. Porque entonces lo que vale la pena es llevar a pequeños grupos a que vean cómo funcionan esos proyectos. A ver, conócelo, date cuenta qué está haciendo, ¿no? De qué se trata. Yo soy de las personas que creen que este asunto que hacemos los que ya tenemos más de 40, de decir, no, chavos, pues es que ahora les toca a los jóvenes. Eso es para ustedes. Ustedes tienen que esa gran responsabilidad, esa gran tarea. Yo digo, los jóvenes pueden tener muchas ganas, pero no son los que toman las decisiones. Los que toman las decisiones somos las personas que estamos hoy en día en edades más grandes y que estamos a cargo de cosas. Entonces, sí hay que hacer un trabajo con los jóvenes, pero tenemos que ser los primeros en querer cambiar y en decirle, pues, órale, vente, vámonos, conoce, aprende, observa, ¿no? Creo que definitivamente, por esos momentos como estos, y si usted vio en la presentación, yo le puse, ¿y por qué nos estamos empezando a perder el momento? Porque la gente se empieza otra vez, después de la alarma, de sí, ya voy a sembrar mi huerto urbano, no sé qué. Dicen, no, pues ya abrieron el Walmart, ya puedo ir. No, ya la señora, las verduras ya abrió. Ah, pues entonces ya para qué quiero mi huertito, ¿no? Y entonces, se va a ir decreciendo poco a poco este interés. Entonces, hay que ver cómo continuamos dándole esa magia de decirles, pues, vengan a verlos, vengan a conocerlos, vengan a probarlos. Y justamente eso, ¿no? Insistir, insistir, insistir es algo. Yo antes pensaba, y lo decía con mucha frecuencia, decía, es que la gente no sabe, ¿no? Es que hay mucha ignorancia. Ahora he cambiado la palabra ignorancia por desconocimiento. Porque una vez que la gente conoce de proyectos diferentes, una vez que se dan cuenta de cómo funcionan, les empiezan a brillar las pupilas y dicen, órale, no sabía que esto existía, no sabía que esto podía ser así, no sabía que esto pasaba. Y entonces, ahí la gente se empieza a clavar con esas posibilidades. Y, por supuesto, pues, hay que llevarlos un poco de la mano, ¿no? O sea, no llevarlos de la mano, pero sí generar mucha información. Yo de lo que me daba cuenta cuando ahorita que les platicaba el tema de sustentabilidad, es que esta información, pues, a lo mejor está muy clara las metas del milenio para todos los que estamos ahorita aquí. Pero una vez que las bajamos con las personas, si no somos capaces de explicarlas, de intercambiarlas. Imagínense que ustedes están trabajando dos horas con una persona, pero Televisa y las chavas en el street peace y esta parafernalia de lo comercial, se está bombardeando todo el tiempo a la gente, todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí hay una acción legal ahí, ¿no? O sea, de acción, de posibilidades de políticas públicas, pero que reflexionar, si nosotros no la compramos, la gente se la va a empezar a comprar. Pero sí creo que definitivamente momentos como estos son también muy buenos, muy buenos, como para reflexionar con la gente sobre las oportunidades que estamos teniendo, ¿no? Y sí, definitivamente creo que una de las grandes cosas que tenemos que hacer es quitarnos la idea de que les toca a los jóvenes, ¿no? Nos toca a todos parejitos, nos toca a todos por igual y a meterlos. Eso sería lo que se me ocurre. Perfecto. Muchas gracias, Sam. Resumiendo, entonces, tendríamos que atacar, o bueno, no, tendríamos que socializar estas nuevas ideas que tienen que ver con sustentabilidad, no solo en la cúpula que toman las decisiones, sino también socializarlas, digamos, a nivel ya de ciudadanía, a través a lo mejor de proyectos piloto, en una pequeña o mediana escala, para que entonces se ejemplifique y pueda tener ese impacto. Fíjate que me haces pensar justamente, sí, sí, yo creo que es eso, o sea, es como, como, como logramos presentar estas alternativas como acciones posibles, como las comunicamos. Creo que hay mucha gente que está súper deseosa de, o sea, ¿cuántos chavos hay que están ahí también en este rollo? Vamos a sembrar y no sé qué, pero vamos a ser un poquito más organizado, ¿no? O sea, vamos a llevarlo más de la mano con ellos, este, pero sí creo que, que también es un, es un juego, hay quien, hay quien, me acuerdo que en un lugar donde trabajaba, me decían, este, que siempre los estrategas, pues están acá como en la nube, ¿no? Los estrategas piensan y todo, y pues tenemos acá la visión y demás, y la otra banda, o sea, la gente operativa, pues está aquí abajo, entonces, necesitamos generar elevadores, necesitamos generar gente que sea capaz de traer la información de la estrategia y bajarla a la operación, y después cuando esté en la operación, regresarse a la estrategia para decirles, oigan, esta información se recibió así, quedó clara, no quedó clara, este, lo de los proyectos piloto, a mí me parece una súper idea, porque siempre el proyecto piloto es un lugar de visibilización, tú le muestras a las personas, las personas dicen, ay, van pasando por ahí, dicen, ay, a ver, ¿de qué están haciendo, no? ¿De qué se trata esto? Y, y la gente se enamora, porque en verdad, este, vean cuando tengan chance la, la, los videos de esta red de permacultura que, que estamos, los estamos haciendo con ellos, ¿no? y entonces estamos justamente tratando de ayudarle a la gente a que lo vea de otra manera, y la gente cuando empieza a ver esos videos, dice, oye, ¿en serio de dos semillitas así chiquititas de este tamaño que tú pones, sale un árbol y sale una planta que después da un montón de flores, da un montón de frutos? O sea, abundancia tenemos, ¿no? Y para, para esta chava, por ejemplo, es como un clic así enorme que dice, pues sí tenemos abundancia, lo que pasa es que no la sabemos manejar, pero de que hay, hay. Entonces sí creo que tiene, tiene mucho que ver con eso. Fíjate, perdón Eli, adelante, nada más. No, adelante. Gracias. Con la idea de Héctor, ahora que yo platicaba con el equipo en la semana pasada, que platicábamos de este tema, salió esto que hoy Héctor comenta de Groasis. Samuel, no sabes qué interesante es, yo no sé cómo no te había conectado a este mundo de esa caja de Groasis, es impresionante lo que se puede lograr. Aquí ya veo a Arturo Martínez, creo que ya lo conoces. Y las estadísticas dicen que todo lo que plantes en esta caja de Groasis, que como te comenta Héctor, es de una tecnología holandesa, tiene una supervivencia del 91%, ¿correcto Arturo? Entonces, es impresionante, la verdad que no se le ha dado, ya ahorita que Arturo te platique un poquito más, o bien Héctor, de lo que se está haciendo con Groasis, por ejemplo, para lo de la reforestación de la selva, ¿no? Que es uno de los proyectos del presidente que se ha quedado, creo que ahí en stand-by, han tenido muchos detalles, sin embargo, va a ser a través de esto, porque le da supervivencia al 91%, esto es maravilloso, que es parte de los proyectos justo que tenemos que llevarle a la gente. Voy a pasarle el micrófono a él, y creo que Arturo quería hablar, y después quiero también hacer una pregunta. Gracias. Gracias. Sí, bueno, yo sí estoy, como tú dices, como empezaste la plática, de la importancia que es legislar con innovación, legislar con el hoy, y el mañana, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Mira, yo ahorita estoy en dos cursos en línea de la Suprema Corte de Justicia, entonces, este, ahí hablamos obviamente mucho de la, de las reformas también, son unos temas muy, muy interesantes, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? que los legisladores son personas ya adultas, por así decirlo, este, y traen una, una mentalidad de, de lo que ellos vivieron, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy un legislador que tiene, no sé, 65 años, trae, si hablas de los derechos de los niños, él legisla con idea de cuando él era niño, o sea, de hace más de 50 años, ¿no? Entonces, el día de hoy necesitamos, ahí sí, legislar con una perspectiva, tal vez hasta que los mismos niños, sean los que, los que puedan compartir, ¿no? Con, con nosotros y conocer más sobre el tema. Este, tenemos, eh, leyes que, que, que están, tenemos un marco normativo muy completo, yo creo que hasta está en, es, es muy abundante y está sobrepoblado nuestro marco normativo, porque por todo quieren hacer leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos con el tema precisamente de competitividad, y pues bueno, eh, lo que hemos platicado, y le he platicado a la diputada, ¿no? Cómo es posible que para llegar a una competitividad en el desarrollo económico, se crearon 12, 13, 14, 15 leyes, ¿no? Entonces, eh, cuando es un chilaquil, yo siempre digo es un chilaquil por todos lados, entonces tenemos que buscar, eh, innovar nuestro marco normativo, eh, pensar, por ejemplo, la actividad que ahorita estamos haciendo con la diputada del equipo multidisciplinario, es eso, ¿no? O sea, no somos todólogos, yo puedo ser experta en leyes, yo puedo, me puede encantar estudiar, leer todo lo que tú quieras, ¿no? Pero hay temas en los que yo no, yo no conozco, entonces se necesita eso, equipos multidisciplinarios que todos, este, alimenten esa, esa ley, y por supuesto, para parte de la sustentabilidad, pues es eso, o sea, la ley es todo antes de, si no hay una norma, si no hay una ley que es la regla para la acción, para el actuar, para la ejecución de algo, entonces no hay posibilidades de ejecutarlo, ¿no? Entonces, todo lo que, lo que se quiera hacer el día de hoy, pues tiene que existir esa regla, ¿no? Esa norma. Por ejemplo, en uno de los cursos que estoy tomando, es sobre precisamente los derechos de la infancia, y tristemente veía que desde 1994, y ahorita estamos esperando el informe a la Comisión de los Derechos de los Niños del 2020, pero desde 1994 hay un déficit terrible en todos los derechos de los niños, ¿no? En todo, en la impartición de justicia, ¿por qué? Porque si no tenemos una norma, entonces no hay una impartición de justicia tampoco, ¿no? Y esto es lo mismo, o sea, en todos los sectores es lo mismo, entonces yo creo que sí se necesita de los jóvenes, sí se necesita de las nuevas generaciones para todo, y ahorita lo que las personas adultas, inclusive las adultas mayores, por ejemplo, yo del papá de Moni aprendo mucho, a mí me encanta platicar con él, ¿no? Y son los que nos nutren a nosotros como jóvenes, pero tal vez lo que para el licenciado Álvarez, en su momento cuando era estudiante, era importante tal vez, ahora ya no es tan importante, pero me está nutriendo, ¿no? Es una parte de que los jóvenes necesitamos que las personas adultas, con toda la experiencia, nos nutran, y pues bueno, ahorita se trata de crear una ley, ¿no? de hacer una norma que obviamente logremos ese desarrollo económico, ¿no? Y yo les decía en la reunión que tuvimos la pasada, vamos a olvidarnos de lo que dice ya ahorita esta ley, mejor vamos a platicar con los expertos, con quienes como tú hacen proyectos, y que nos digan qué podemos, de ese proyecto, qué lo podemos hacer regla para que entonces todo mundo pueda cumplir y todos vayan por el camino de la legalidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita el gran problema de los empresarios, que traían ese problema de que, este, con el presidente sobre el, que no pagar los impuestos, cuando se pronuncia el, el titular del SAT, comenta, que son impuestos del año pasado, que, que ellos ya generaron, que ellos ya lograron, ¿no? Este, ya tuvieron ganancias, y que entonces, más bien, deberían de, de, este, ayudarles con los impuestos del año que viene, que es precisamente esto que está pasando ahorita, ¿no? Ya para el 21, si ahí sí ya nadie va a tener dinero, porque, por esta situación que estábamos viviendo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues buscar que en esas, en esta ley, pues, se pongan esos candados, ¿no? Por ejemplo, ya en esta norma, tal vez ya vamos a hablar de, de cuando se lleve a cabo, este, estas contingencias, ¿no? Pero a ver, ya vivimos una contingencia también ambiental, entonces, ahora vamos a ponerle contingencia ambiental y sanitaria, ¿no? Este, previendo, por, por aquella situación. Entonces, pues sí, es, es una parte en donde sí tienes toda la razón de que la norma se tiene que, que innovar, se tiene que actualizar, tenemos que simplificar también el marco normativo para, para una mayor digestión de, de todo, ¿no? Y que se pueda, este, ejecutar. Entonces, muchas gracias, muy, muy padre, este, tu, tu charla, y, este, estamos a tus horno. Gracias. Gracias, Eli, que, que, que padres comentarios. Fíjate que me hiciste pensar varias cosas, voy a prender mi luz nada más porque ya está oscureciendo, pero una cosa a iniciar que también va para lo que, lo que ahorita, este, preguntaba a este Jorge, perdón, Héctor, y es que, yo de la mercadotecnia de cuando estudié en la universidad, me enseñaron que había una estrategia que se llamaba push y otra que se llamaba pull. Entonces, tú cuando querías venderle algo, ¿no? Coca-Cola, le querías vender Coca-Cola a la tiendita, podías hacer anuncios a la tiendita y decirle, tienditas, compren Coca-Cola porque es el mejor producto, que no sé qué cosa, ¿no? Y esa era una estrategia de push porque empujabas directamente hacia el segmento al que ibas. Pero había otras que eran estrategias de pull y lo que hacías era dirigirte directamente al público. Y entonces le decías al público, ¿ya probaron la Coca-Cola? Es buenísima, es lo mejor que pueden encontrar. Encuéntrenla en su tiendita favorita. Y entonces, el cliente lo que hacía era, ir a buscar a la tiendita para decirle, oye, ¿no tienes Coca-Cola? Porque la están anunciando y dicen que es muy buena, entonces deberías de tener Coca-Cola aquí, ¿no? Esta estrategia de pull y push, que me parece súper interesante desde la mercadotecnia, es que también con el tema de leyes que ahorita comentabas, ¿no? ¿Cómo le haces para que un legislador trabaje, un legislador muy adulto trabaje una ley de la niñez? Usarle una estrategia pull, ¿no? Que la gente le empieza a decir, oiga, legislador, necesitamos algo, necesitamos que cambie esto, porque mire lo que está pasando, mire lo que nos están diciendo. Y ya no solamente sobre él en la estrategia push. Y lo mismo pensaría con esos proyectos pilotos que preguntaba Héctor hace ratito, ¿no? O cómo le llegamos a la gente. Pues aplicarles una estrategia pull para que le pidan a la fábrica, para que le pidan al comerciante, para que le pidan al empresario, para que le pidan a la autoridad local, pues que tenga un asunto de sustentabilidad, que cómo lo está viendo. Y entonces llegas directamente a la gente y generas eso. Pero bueno, esa era una cosa que me parecía. La otra es que tienes toda la razón. Yo a veces, como he estado mucho en el tema del ecoturismo y esto, los australianos son maestros, ¿no? En el tema del ecoturismo. Y entonces cuando tú consultas la ley de ecoturismo de Australia, pues creo que tiene como 15 páginas. Entonces tú dices, oye, pues qué onda con estos cuates, ¿no? Lo que pasa es que justamente están haciendo lo que tú decías ahorita. Es como nosotros construimos, sobreconstruimos, sobreconstruimos, y entonces sobresaturamos las cosas. Entonces ahorita ya no puedes mover un dedo porque el artículo 3 dice que no, y el otro dice que no puedes hacer lo otro. Y entonces estamos totalmente así apretados, ¿no? Creo que de un modo es como algo súper importante es cómo, así como aprendimos, cómo desaprendemos, ¿no? Cómo desfacilitamos las leyes, cómo las hacemos más fáciles, y cómo nos evitamos lo que yo llamo la cultura del tope. Porque básicamente lo que tú tienes es una carretera que tiene una población en un determinado momento, y entonces la gente pasa a echar la raya por esa población. Lo que deberíamos de hacer es ser educados, normar, enseñarle a la gente para que cuando llegue una población, pues no pasen de 40 kilómetros por hora. Lo que hacen los regios muy bien, pues es poner policías y radares, y entonces el que pasa de 30 kilómetros por hora se lo agarran, le ponen su multa. Lo que hacemos en muchos otros lugares, Oaxaca, por ejemplo, es uno de ellos, pero no es el único, es que ponemos un tope, y si hay otro accidente, pues ponemos otro tope, y si hay otro accidente, pues ponemos otro tope, y entonces es la cultura del tope. Porque en lugar de que solucionemos el fondo, solucionamos la forma. Y eso es uno, creo yo, que de los grandes retos que hicí a nivel legislativo, sin duda me parece que es súper importante. La otra es que, ignoro todo acerca de esto, pero sé que también se puede crear jurisprudencia, ¿no? O sea, este asunto de que los empresarios, los emprendedores, la gente se vaya lanzando y haciendo cosas, y en la medida que eso les funcione y demás, si eso se puede convertir en jurisprudencia, porque ya lograron hacer que funcionara de un modo u otro, y después eso, y perdón que estoy ahí a lo mejor diciendo cosas que no son tan claras como yo quisiera, pero yo sé que también a partir de la práctica se pueden generar esas leyes, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para ir por ese lado? También podría ser súper interesante. Sí, claro, o sea, bueno, las jurisprudencias las crea ya la Suprema, cuando, la Suprema Corte, cuando ya pasó el proceso por todo, o el juicio, más bien, ya pasó por todo el proceso, y entonces llega la Suprema, y la Suprema determina que efectivamente hay una inconstitucionalidad, pero de la norma. Entonces, por eso es muy importante que cuando, que los legisladores, cuando se están creando, los proyectos de reforma, busquemos jurisprudencias, porque las jurisprudencias se puede decir que es un, es una herramienta para nosotros, para ver lo que la Suprema Corte ya determinó como constitucional, y que al día de hoy todavía sigue siendo una violación a derecho, y que está en una norma, ¿no? Entonces, este, las jurisprudencias no las generamos nosotros, nosotros tenemos que tomar las jurisprudencias que ya son una prueba, de que la mayor supremacía, ahora sí, este, judicial, ya determinó como constitucionalidad. Entonces, ese también es uno de los grandes errores que tenemos, y se tiene en todo, o sea, en todo México, ¿no? porque por eso existen miles de jurisprudencias. Entonces, no puede ser que, que si ya la Suprema se pronuncia por una jurisprudencia, que no se cambie la ley, o sea, que, que el legislador levante la mano y diga, a ver, ah, ya se pronunció por esta jurisprudencia, por ejemplo, de violación al artículo quinto, ¿no? pues vamos a reformarlo para que entonces ya, ya no, el, el ciudadano, por así decirlo, ya no tenga que pasar por todo ese proceso para llegar hasta el nivel en donde le digan, ah, si es cierto existe una jurisprudencia, ya, ¿no? ahí está, hay una violación a tus derechos. Entonces, este, sí, la jurisprudencia es muy, muy buena, este, y debería de, bueno, más bien es una de nuestras herramientas para, para crear, ¿no? Y fíjate que en temas de, de, de emprendimiento, en temas de, de desarrollo económico, eh, hay algunas, ¿no? Hay, hay algunas, este, jurisprudencias, no es mucho, porque como todo se, se hace más por debajo del agua, o sea, hay más en temas fiscales, por ejemplo, ¿no? en temas fiscales de evasión de impuestos, etcétera, etcétera. Pero sí, eso es. Gracias. Y por eso para mí era tan importante comentar este tema con el equipo, porque, eh, aparte desde otra visión, un, una visión donde alguien que está trabajando en las comunidades, en las cooperativas, en proyectos sustentables, y que hoy son éxito, ¿no? Yo cuando les, les comparto, y Samuel lo sabe, cuando estudié en Japón, lo del diplomado de OVOC, que es One Village, One Product, es eso, como, eh, justo lo que decías, lo apunté porque me encantó, ¿no? Eh, de lo, de, de lo, de lo local, se va a ir a lo global, no lo podemos hacer antes, tiene que ser, ¿cómo esto local, lo vamos a generar en lo global? Entonces, es justo eso lo que yo fui a hacer a Japón, ¿no? Es One Village, One Product, las cooperativas, la situación del boca a boca en la comunidad, para que todos puedan, eh, sobrevivir, sobresalir, ganar, ganar, en un proyecto de la comunidad, algo sumamente interesante, ¿no? Y, me he regresado mucho a lo de Japón, justo por eso, porque, fíjate, jamás en ese momento me veía en una silla de, en un curú, y, nunca pude preguntar en Japón, ¿cómo lo, cómo es una ley, cómo es una norma de proyectos así, ¿no? Que me encantaría, sería uno de mis temas, justo en, en esto, si volviera a tomar el diplomado. Yo lo dejo ahí, este, y seguro estoy que aquí podemos construirlo. Fíjate que, nada más antes de que, de que, de que nos, nos, este, respidamos, me haces pensar en, en varias cosas. Una es que, digo, definitivamente el camino, pues es un camino difícil, pero, pero creo que también, o sea, si es un asunto de leyes, a lo mejor, muchas de las leyes ya están ahí, ¿no? O sea, ya, ya, ya están, no, no es un asunto, como decía Elia hace ratito, no, no es de crear más y más, y ponerle un tope al otro tope, ¿no? Sino más bien de, de, de cómo ejecutar, cómo aplicar, pero también, no, hay una broma o chiste, no sé qué sea, pero, pero esta idea de que, cuando hay un gran conflicto entre varias partes, dicen, pues lo que hay que hacer es meterlos a todos un cuarto y cerrarles la puerta y decirles hasta que no resuelvan este asunto, ni van a recibir comida, ni van a recibir agua, ahí arreglen, Entonces, no, no quiero ir en ese lado, pero sí quiero ir en el sentido de cómo hacer más bien que compañeros legisladores lo agarren también, ¿no? Porque a lo mejor no es el asunto, no es el asunto de la ley, es un asunto otra vez de, yo, yo, yo lo, lo digo, para mí ha sido un cambio en los últimos dos o tres meses, este cambio de competencia, colaboración, llevarlo a acciones concretas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la empresa, ahorita le estamos diciendo a los clientes, colaboración, si tú quieres trabajar con nosotros, a nosotros nos encanta leer con algunos de los clientes, ¿no? Pero si tú quieres trabajar con nosotros, dinos cómo es tu plan de pagos, y es más, si quieres, te aceptamos hasta el 30% de tu pago en Truex, o sea, colaboración, venga, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos colaboración? ¿Cómo? Colaborativa, ¿no? Ajá, ¿cómo cambiar el switch y decir, no vamos a competir, vamos a colaborar? Si a lo mejor colaborar es, vamos a impulsar este tipo de proyectos, vamos a darles visibilidad, vamos a darles un espacio, vamos a darles comunicación, vamos a darles participación, participación para que la gente los vea, finalmente, otra vez, eso es como una estrategia pool, ¿no? O sea, tú los pones ahí y la gente empieza a decir, órale, ya viste qué locos están esos proyectos que están haciendo, a ver, vamos a ver, ah, estaría buenísimo, oiga, presidente municipal, ya no ustedes, ¿no? la misma población le dice al presidente municipal, ya vio lo que están haciendo en el municipio de Alado, hicieron una cancha de permacultura, en un espacio de producción bajo permacultura, orgánico, o lo que sea, y mire qué interesante está, deberíamos de ver qué hacemos en ese sentido, ¿no? Pero entonces a lo mejor es abrir las ventanas a la colaboración, y eso yo creo que sí es un switch como que cuesta un montón, pero que si realmente, como decía Elia hace ratito, innovación, pues vámonos a la innovación de pensar cómo colaboramos, qué podemos hacer para colaborar, cómo, cómo un legislador se acerca a esos proyectos y le dice, ¿qué necesitas para que colaboremos? No me hables de lana, no, no es lana, ¿qué necesitamos para colaborar, para que tu proyecto tenga más visibilidad, tenga un espacio, tenga posibilidades? Y entonces, a veces, es un asunto de redes, ¿no? Nada más es un asunto de vecinos, este proyecto, por ejemplo, después de 20 años, llegó una vecina de este amigo que tiene el rancho ahí, y le dijo, oiga, yo quiero que mi rancho ya deje de producir maíz, así por tonelada, y en una sola monocultiva, y quiero cambiar mi terreno a lo que usted tiene. Colaboración, ¿no? El cuate le dijo, sí, claro, vamos a ver cómo le hacemos, no se preocupe, porque aquí el fondo es que no es lana el tema, no es lana, es cómo nos vemos un poco más adelante en eso, y cómo generamos ahí un poco esa innovación, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que es un reto padrísimo, es un reto muy rico, cómo, cómo llevarlo desde la, a veces estamos acostumbrados, como que las leyes son lo que nos dice lo que tiene que ser, ¿no? Y lo cuadrado, y a ver, vamos a ver cómo podemos llevarlo a la colaboración eso, y pues ya que sea un reto para ver para dónde va. En fin, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Gracias a mí, pero Gerardo quería hablar, si todavía tienes unos minutos. Gracias. No, yo lo que quería comentar más que nada es romper el paradigma, ¿no? O sea, creo que estamos hablando de crear una ley, pero crear una ley o apoyar a crear alguna normatividad. Yo, o sea, ahorita me quedé pensando, bueno, ¿y qué voy a regular si no hay nada? O sea, realmente yo creo que es romper el paradigma, y es como tú dices, ¿no? Crear el proyecto, ya que vaya creciendo, entonces irle dando forma con una regulación. Pero es bien difícil ahorita, como decía Mónica, que no he encontrado el hilo negro, pues es que ahorita dices, vamos a poner una ley, ¿una ley de qué? Si todavía no hay nada, ¿no? O una regulación, ¿qué vas a regular si todavía no estamos ni siquiera haciendo un proyecto? Yo creo que es romper el paradigma de, a lo mejor, crear tantas leyes y crear la facilidad, por medio de que hay recursos de capacitación, de lo que está al alcance, y también escuchar a las demás personas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que decías, me ha tocado ir a comunidades, seguramente tú conoces allá por Geratá o por allá, donde el turismo es muy importante, está prohibida por usos y costumbres, que es un esquema completamente diferente, una propiedad privada, y que los animales o los venados o la fauna que está ahí, es protegida. O sea, ahora sí que es más venado, o sea, si le salgo a un venado, o sea, es pena de muerte, pues, porque es realmente lo que le da a la comunidad, es ese atractivo, esas cosas, entonces, esa es una cooperación precisamente, que todos cuidan todo de todos, para hacerlo, pero si todo esto ha sido competencia, no, vamos a colaborar, y no saben de verdad en las últimas semanas, cómo se ha ido dando el rollo de que cuando tú abres, la gente abre, y tú das, la gente te regresa, y así es la colaboración, ¿no? Ellos hablan todavía más, filósofo, colaboración y amor incondicional, ¿no? Es como súper poderoso. Cuando tengan chance, véanse esos videos, les van a gustar un montón, y estoy a la orden. Gracias. Mira, Samuel, yo terminaría, te escuchaba a ti, escuchaba a él, y por supuesto, a Gerardo, y, y fíjate, ahorita lo pensé, cuando pensamos en legisladores, y congresos, inmediatamente pensamos en leyes, o en normas, y a lo mejor el reto no está ahí, ¿eh? Yo creo que el reto, a lo mejor ni siquiera estamos metiéndonos con una ley, nada más me quisiera meter a las leyes ambientales que existen hoy día en el Estado, y me imagino que son bastante amplias. A lo mejor no es por ahí, a lo mejor ni siquiera es también romper ese paradigma de, nos vamos a meter al tema de sustentabilidad desde el Congreso, ¿por qué vamos a generar una ley? Y creo que no va por ahí. Ahorita me está cayendo el 20. Más bien creo que el reto es otro. El reto es que nosotros como entes de decisión y entes de, de cambio, si lo quieres ver así, o de influencia, más bien esa es la palabra, de influencia, podemos empezar a meter en el chip de los ciudadanos, en el chip del Poder Ejecutivo, en el chip del Judicial, porque somos tres poderes los que trabajamos en este Estado, en la propia legislatura, el tema de la sustentabilidad, sin meternos a leyes y normas. Puede ser a lo mejor que ese sea el reto. Tienes toda la razón, sí, es ver a los legisladores como comunicadores de la sociedad también, como eso que son también, son representantes de un grupo social de psicomunicación. Buenísimo. Gracias, 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 gracias a todos. Si no hay algún otro tema, pues creo que tenemos una gran tarea. Y apechugarle, como se dice coloquialmente. Muchas gracias, Samuel, gracias a todos. Gracias a todos, que estén muy bien. Le damos seguimiento, si te parece bien. Para que no se vea la presentación. Gracias. Gracias.